nadie si se ha fijado que ni se meten problemas ni nada incluso hasta yo la lejé de los problemas de los problemas que empezaron a ver porque ella está pequeña y le dijeron todo eso y cuando le llegamos a decir las cosas y bien enojado y no le quería hacer con la corta frío algo así no sé cómo le llaman a eso que cortan hierro y llegó y qué es lo que están haciendo y así va como bien enojadito ahí va paradito ahí y todo mire me sorprende que las bichas del 4k estén haciendo chumpe chumpe o sea que es costoso dice la hueva ya está preparada para casarse es que mira todo en la vida se aprende dicen todo todo igual o sea yo yo quería preparar eso yo no quería el arroz en leche preparado chumpe no por eso lo quería preparar porque salió una cosa nueva y ustedes han visto yo siempre me gusta darle metiendo como en la cocina y cosas así porque ajá me gusta cocinar y ha preparado hasta cosas así me gusta mira que el año pasado hicimos lo horneado con la igualdad yo ni una vez lo había preparado pero le quedó bien bueno pero experimentando imagínense que no vieron este que viene así del súper pero que ahí venía un apio y las cosas que tenemos que ocupar para la receta no hay nada pues sí yo digo que el arroz en leche acá cuando esté comenzando lo voy a hacer si eso es fácil no pero ya yo quería dejárselo a la vida pero peor le va a dar a la gente y así no mejor lo hago yo es que la vida no puede cocinar no puede no no para los inútiles está bueno no el día cada receta me lo va a acabar yo mira es que a mí no me gusta acabar a la gente yo nunca he hecho eso a mí no a mí no me gusta eso todavía no y solo pero no les he hecho ni chiquillo pero ahorita ya no hueva sabe que es lo que le deben de echar es en el limón dicen que la gotita de lejía es bueno pero a la vez no porque siempre resalta chiquillo el vinagre el vinagre vinagre con limón es el más bueno y ustedes parecieron dicha él como se llama pero tu mamá creo que ya alguna vez no sepamos nunca ha cocinado esto pero mira porque esta es carne blanca y aquella es carne negra así se ve ahorita pero ya cuando lo van a conseguir yo no estoy diciendo por elisa no porque es que hay otra y tú siempre hay variedad hay variedad ay lo sé pero huele chile hay variedad mire la mejor amiga está haciendo el ya el como se llama que va a hacer usted que va a hacer usted no pero le huele bueno es que me tocó baño mija ah no es que yo no estoy jena por eso yo te digo que huele bueno usted huele rico se dice huele bueno rico vamos a ver ves igual ya estás preparada si chicle mira mami y esta era la que te dijo Emilce que tienes que comprar no exactamente pero es fue la única que encontramos en el super aquí en Parasusto mira yo quería hacer el arroz en leche que hizo Emilce Herva pero no compré los preparamientos todo nada yo no compré nada así que ya no lo voy a hacer no en serio ya me dijo camarón que no en serio no es arroz en leche si no es arroz en leche que es esa es leche pero como leche es el arroz y que es arroz en leche pero ya no lo voy a hacer porque no porque o sea yo no compré nada si porque no compré nada porque no me quedó tiempo ayer no es mentirosa porque me acabas de decir que lo vas a hacer chicas no no voy a hacer nada si o no que no nada lo voy a hacer yo pero me noté que nosotros si nos preparamos porque bueno tal vez ayer nosotros no somos expertos en eso pero vamos a hacer una pasta como la que comimos en Colombia de las que me hizo en mil seco pero con salsa bolañesa creo que así se llama la pasta y así pero o sea ya los preparamientos si eran esto si prácticamente tenemos la pasta los tomates la zanahoria el apio la pasta de tomate lleva el papi como es? paprika paprika pimentón ajá ahí está el hoja de laurel esto se lo agregamos esto pimienta vino tinto y cebolla y prácticamente así y también que tenemos la carne ahí que la estamos descongelando y esa una pregunta de si esa la van a picar porque allá en mil ser dijo que la habían picado más la carne si esa si se va a picar más pero esa si la encontraste bien la carne la propia si o sea puede ser carne carne molida de cualquiera pero como se tiene que picar más entonces nada más que quede bien picadita toda la cosa lo que así le va a dar un sabor un toque más diferente es lo que tienes que darle la salsa porque la salsa cuando se cueza junto con la carne la carne agarra el sabor también y en pareja van a cocinar ustedes si en pareja que lindo los toques estos litros prácticamente ahorita voy a estar cocinando pero voy a estar bien distraída viendo pero mira vos o sea vos le vas a enseñar a Julio o Julio te va a enseñar a vos yo creo que al revés Julio me va a enseñar a mí no mira no es por nada ni que está lagando a Julio pero Julio es bueno para cocinar porque cree que estoy tan tranquila porque sé que tenemos un gran ajá mira te voy a decir algo Julio puede cocinar y Pey también los dos saben cocinar bien bueno pero si el amo de los otros bichos no pueden cocinar casi y después sigue Julio porque mira si te fijas los otros bichos no les gusta cocinar es bien así como ajá si no te voy a conseguir un mantil ya no hay no ves que yo no hay ya pues si había y miren y ustedes están preparando lo del budín ya estuvo ya está ya la masa ya hizo uno ya no hombre o sea ya tengo ya solo para meterlo al horno solo estoy para ponerlo aquí y meterlo al horno pati fíjense que Josil siempre le ha querido hacer yo el budín oh wow todo la mexicana no en serio es que es que se mira bien amadito vas a creer que le dije yo a la pati yo si quiero aprender a hacer budín y sabes que es lo que me dijo oh wow me dijo oh wow pues si verdad que sorprendida porque como yo no sabía que 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 lindo es la portada del video Julito y Besi cocinan juntos la pareja ideal ay que hermoso van a salir al chocolatado los niños café con leche pues café con leche que hacen lo más bonito lo más bonito de todo que si algún día me vengo a casar con Julio es que el va a cocinar ay tranquila solo mira bebé y te puede dar mira bebé si te puede dar huevos choros porque no vas a sentir el olfato y si es que están lindos y también y también lleva zanahoria pues si el que la salsa como la lleva como la lleva vaya fíjate que la salsa es lo que nosotros hemos leído y nos ha explicado Emilce por ahí hace Emilce que nos manda las recetas de que esto prácticamente lo que es la zanahoria la cebolla y los tomates los perejil toda esa cosa el lápiz la cosa se pone a cocer se pone a cocer así como cuando vas a hacer una salsa como para pupusa para que toda la verdura siempre se nos recocera y ahí cuando se pone a cocer más antes de eso vamos a picar la carne y después de eso cuando las cosas estén cociendo vamos a echar la carne y ya cuando todo esté cocido vamos a licuarlo a licuarlo y después de eso vamos a volver otra vez a hervir esa misma salsa y ahí ya queda la salsa que ya es la que está con la carne y cuando ya sirviendo le vamos a ir agregando los toquecitos que como es como la pimienta pero sabe por qué allá en Colombia hasta después se le echan como los pimientos y todas las cosas porque fíjate que el arroz en leche lo voy a explicar yo ya me quedo si vos vas a hacer el arroz en leche yo no lo voy a hacer voy a hacer un arroz en leche pero normal mira todo y allá lo diferente o sea es que la leche va de último de último la leche va de allá de allá de allá de allí se le echa la quiero ver es la leche condensada canela el queso todo es leche antes hasta después va la leche pero vieras o sea es bueno o sea yo lo quisiera hacer pero lastimosamente no compré los preparamientos a ver si es igual es difícil de encontrar pero ojalá les quede bien mucho y usted ya preparada si voy a hacer ensalada rusa y puré de papa la verdad le queda bueno y así voy a tratar de hacer la avena colombiana a la vacina ojalá que la avena con leche y todo eso uy en serio pero ya si le queda bueno si ha hecho una pasta exquisita una vez que hice la pasta pues hasta me dijo que ya que yo según iba a ser va hizo ella también porque estaba emocionada para comer la pasta pero no la hice hasta después pero siempre la guardé porque dije le voy a guardar porque a los niños de ella también dicen que le gusta entonces le aguardé ¿qué van a hacer usted mira Coco la especialidad que tiene bien bien Coco ¿desde qué edad empezaste a cocinar? si cocinar no tiene ciencia ¿por qué? no porque si no sabes los toques finales no te quedan bien las cosas bueno a mí si me explicaba mi abuela el sabor o sea el toque final no le gusta con mucha sal y hay quienes que le gusta con mucha sal exacto y hay que no le gusta ni muy salado ni muy simple mira ve y que tengo aquí los ajos también hay que picar los pinitos pero los pinitos pinitos ¿dónde están los ajos? no no tienen ahí ahí está colgado ahí está ah ah no